Hola, me llamo Raúl Lastra y junto con mis socias Ana López y Yolanda Sánchez hemos creado un proyecto cooperativo llamado Listen Up. Listen Up significa escuchado y esa es nuestra filosofía, dar la palabra a las personas. Nos dedicamos a trabajar el conflicto de forma extrajudicial, tanto en su prevención como en su gestión y resolución. En la prevención trabajamos a través de la formación de personas. Si hablamos de gestión y resolución, una de nuestras principales herramientas es la mediación. La mediación es un proceso en el que, desde la imparcialidad y la neutralidad, ayudamos a las personas que tienen un conflicto a entenderse, acercarse, generar opciones y finalmente llegar a sus propias soluciones consensuadas y satisfactorias para todas las partes. Es más rápido, más económico y con efectos mucho más duraderos que un procedimiento judicial. Además de la mediación, en Listen Up trabajamos otros métodos de gestión, entre los cuales podemos destacar la conciliación o la facilitación. En la conciliación, tras escuchar a todas las partes, el conciliador propone una solución que no tiene carácter vinculante, salvo que sea aceptada por todas las partes. En la facilitación, en cambio, trabajamos a través de dinámicas dirigidas a grupos y equipos de trabajo de dos maneras diferentes. Por un lado, mejoramos las relaciones personales y profesionales del equipo de trabajo y prevenimos nuevas situaciones de conflicto. Por otro, gestionamos la evolución y transformación de esos grupos de trabajo para potenciar y proyectar a futuro los mejores valores y aspectos positivos de las personas y del grupo, enfocándolos hacia la creación de nuevas estrategias que hagan la organización más eficiente y más productiva. Pero, por encima de todo ello, lo que nos define a los tres es ser cooperativos. Nuestra profesión de origen es la abogacía. Decidimos dedicarnos a esta rama del derecho por nuestra pasión por la mediación, puesto que da respuesta a las necesidades de las personas u organizaciones que necesitan una respuesta rápida, eficaz y satisfactoria a sus conflictos. Escogimos la fórmula cooperativa para nuestra empresa y no otra fórmula jurídica porque creemos en el sistema de cooperación y trabajo en equipo. Nos sentimos identificados con los principios cooperativos por nuestro objeto social, así como por nuestra forma de trabajar. El hecho de que nosotros seamos cooperativa contribuye a mejorar los resultados a la hora de abordar problemas en cooperativas porque conocemos de primera mano los conflictos que se dan en el día a día y, por tanto, podemos hacer un buen diagnóstico del conflicto y, con ello, la herramienta adecuada para solucionarlos. ¿Y qué utilidad tenemos para las cooperativas? Pues Raúl ya nos ha contado algo al principio. Aportamos soluciones mediante nuestra intervención y aportamos prevención mediante nuestra formación. A título de ejemplo, mencionar que gran parte de nuestra labor la hemos desarrollado con cooperativas de trabajo asociado, en las que a la estrecha relación personal entre sus integrantes se une en cada cooperativista confluye una doble condición, societaria y laboral. Y salvaguardar ambas es primordial. Cuando se trata de conflictos entre la cooperativa y sus cooperativistas, nos hemos encontrado con diversas cuestiones de reconocimiento de derechos económicos, así como solicitudes de baja y subcondición, justificada o no. Y lo que sucede es que, al final, este tipo de problemas llega a transformarse en un conflicto entre personas socias, que enfrentan sus posiciones en cuanto al problema planteado. Esto exige una actuación de carácter integral, para obtener resultados satisfactorios, tanto para la organización como para quienes forman parte de ella. Es un auténtico placer trabajar con las cooperativas, porque cada experiencia nos supone un nuevo aprendizaje.